Música Bueno y el tercer tema de la suma de los mejores del día de hoy lo pongo yo resulta que hay algunos directivos del partido de la U en Antioquia que dicen que el partido de la U en Antioquia es una cáscara vacía y le pregunto yo a la persona que no quiero mencionar el nombre por ahora Oye, ¿a qué se refiere? Pero que diputado Diputado del partido de la U Bueno, le pregunto a qué se refiere Se refiere a que, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los que realmente le dan forma al partido de la U en Antioquia? Augusto Posada Sánchez, ya se fue Cambio radical Guillermo Palacio Vega se fue de tarde Del mismo grupo, Omatis, el exalcalde de Girardota, Luis Fernando Ortiz Sánchez Está ahí que de pronto llega al Centro Democrático Muy bien Alex Flores Está hoy en cambio radical Está en cambio radical Él hoy, representante de la Cámara, Juan Felipe Lemus Está posible Dicen que ya va para el Centro Nos dicen no No, lo que pasa es que les da rabia cuando uno dice que no están en el Centro Yo qué puedo hacer, cada rato me llaman a decirme que les molesta que yo diga que están en el Centro Democrático Entonces déjemelo, yo lo digo Hace rato están en Centro Democrático Dígalo, mire la Cámara Y se lo dice a Juan Felipe Lemus Juan Felipe Lemus está en Centro Democrático con el logo del partido de la U Y tanto así que está intentando ya, está medio presupuestando el Ministerio Si las presidenciales se las gana Uribe Pero que quede claro, lo dijo Rubén Bengumea Ya estoy cansado de que me llamen a hacer la aclaración Seguimos entonces por este lado Saltaron entonces del barco Vémoslo hasta ahí pues Como la rata ¿Cómo? Porque está el alcalde Se acabó la mermelada Cuando el barco empieza un diésel Las primeras que se tiran son las ratas Ay, puepuche Eso son duro Duro, duro, duro Se está diciendo que todo es una rata Los que se tiran de la U No, yo no estoy diciendo que son ratas Pero sí son oportunistas Ah, pero la palabra rata es muy despegada Yo creo que hay que hacer un poquitico de historia como le gusta a Robert El partido de la U nace ¿A cuál Robert? Roger Está como Roger El partido de la U nace por Uribe Sí, cierto Esa U es de Uribe Y se sostuvo mientras la presidencia de Uribe Ahora, cuando Santos logra ganarse la presidencia Por el partido de la U Por el partido de la U Que deja solo a Uribe Pues eso genera ahí la primera y única ruptura Que tiene esa colectividad Y es lo que está pasando ahora Con el desgaste que tiene Santos en este momento La primera, pero no la única Porque todo lo que estamos contando aquí del cascarón vacío Son muchas rupturas Claro, claro Pero realmente ese es como el Como el Como El detonante El detonante para que se genere el resto de lo que está pasando Pero estaban muy felices con la mermelada Me daba mucha pena con mi Claro, estaban felices A ellos no les dolió mucho lo de Uribe pues Pero díganmelo Lo acomodado de Roy Barreras por Dios Ah, pues que Roy Barreras Roy Barreras que tiene la desfachate Que de ser aspirante de la presidencia de la República El sepulturero Ese es el liquidador del partido Ese es el sepulturero O liquidador O gerente liquidador del partido El abuelo Exactamente Entonces el asunto es Que ahora como ya El presidente Santos va En caída En caída Y todavía tiene año y medio Para que su desfavorabilidad Siga subiendo Ya le gastó el capital Siga subiendo Entonces ya ahora están migrando Sí Están migrando Entonces, perdóneme Escúlseme lo de las ratas Pero están migrando Hablaste de fuerza Hablaste de fuerza Hablaste de fuerza Hablaste de fuerza Y son los malucos Es una figura Es una figura Es una figura Puede ser una metáfora Pero el barco Se está hundiendo Es lo que parece Imagina que yo le pregunté A Rodrigo Mendoza Que me lo encontré En una carretera Por ahí Diputado de Antioquia Diputado Yo le digo Doctor Rodrigo Y entonces usted ya fue Pucha Se tiraron del barco pues No hombre Llevan para el partido Centro Democrático O sea se mamaron Toda la compota De Santos Se volvieron diabéticos Y sabe que me dijo Es que hombre Va como a llover Yo me voy Claro Bueno entonces Eso es lo que está pasando Con el partido de la U Una cáscara vacía Muy bien ¿Qué es lo que dice usted? En Antioquia Solamente quedó Como ese líder Y está encartado además El senador Germano Dios Hidalgo Está encartado Porque ha sido muy cercano A Juan Manuel Santos Y Juan Manuel Santos Como decimos aquí en Antioquia Le ha copiado muchísimo A Germano Y Germano Yo está Con ganas de irse Pero sin posibilidades de irse Entonces ¿Cómo se va de ahí? ¿Y cómo no le va a copiar Juan Manuel Santos Si es que Lo mínimo que hizo Germán Para tener todo el resorte Que tiene en el gobierno Puede ser el ponente De la reforma tributaria Perfecto Hombre Otro elemento muchachos Para acotar a este tema Está difícil el tema Para Germán Hoyos Mantener la curula en el Senado Y lograr cámara Esa cámara es muy difícil Que la logra Cámara Tengo nombres Está el nombre De León Darío Ramírez Quien es hoy Representante de la cámara Posiblemente Aspire nuevamente ¿Pero con qué voto? Pero están Mónica Raigosa Exalcaldesa Del municipio de Caldas Está José Giraldo Hurtado Exalcalde Del municipio de Marinilla Está la don Darío Ramírez Y ¿Quién más tengo yo? Bueno No, estaba Aquí tengo el nombre De Elkin De Elkin Ospina Quien es hoy De La Ceja De La Ceja Que fue representante De la cámara Por el partido de la U Parece que también Salta del barco Porque lo que estaban diciendo Un animalito Porque estaban diciendo La que Germán Luchos Como estrategia Para llegar al Senado Estaba invitando A varios candidatos De las subregiones A la cámara Para que lo empujen a él Pero no llegan a la cámara No sé Rubén Estoy muy arrepentido De haber hecho ese comentario De verdad que estoy que lloro No, no, yo me imagino Tanto Armando Benedetti Como Roy Barreras Sí, sí, sí Armando Benedetti Como Roy Barreras Desde Bogotá Han manifestado Que van a intentar Hasta lo imposible De sostener Por lo menos El otro Ah, pero hay otro rumor Pero hay 11 11 senadores Oye, hay 11 senadores Del partido de la U Que no están allí Ni Benedetti Ni Roy Barreras Que están buscando Precisamente Están buscando El transfugismo El transfugismo Es el voltearepismo Esa es la posibilidad De que uno esté hoy En el partido de la U Y mañana en Centro Democrático O en el partido conservador Y mañana en Centro Democrático O lo que sea Pero la norma es muy clara Quienes hayan querido participar En las elecciones Del 11 de marzo Del año entrante Por un partido distinto Al suyo Por ejemplo Tienen que renunciar Tuvieron que haber renunciado En noviembre del año 2016 O sea Un año antes De las inscripciones Pero como no fue posible Y no renunciaron Porque el barco Se empezó a hundir A hacer agua más Este año Entonces Están proponiendo Un acto legislativo Que vía Un transfugismo Que vía fast track Amprueba el transfugismo De tal manera Que Juan Felipe Leemos Por ejemplo Tranquilamente Va a sacar la cabeza Allá directamente Como ustedes dicen Que ya pasó Pero que lo haga públicamente Y diga Ya soy de Centro Democrático Y quiero esperar Pero Roger No solamente aquellos Miembros del partido De la U Como los ñoños En Córdoba Que están buscando campo Sino también Porque el tema De las curules De las FARC Pues están pidiendo No tiene que haber Pues como un transfugismo Una ¿Cómo se dice? Es que el transfugismo No, no, no El transfugismo es distinto Como un permiso Para poderse trasladar De equipo Si que haya sanción No, Juan Carlos Es que la palabra técnica Es transfugismo Sí, es suena feo Sí, porque ¿Por qué le suena feo? Porque hay una expresión Que es muy popular Que es tráfuga Y ustedes decían Ese más que es trafuga ¿Dónde? Se trata Es más trafuga ¿Sabes qué quiere decir? ¿De qué? Un bandido Un bandido Un Me engañó Un volteado Un traicionero Entonces viene de una palabra Que llama trafugismo Se aplica personalmente Se aplica técnicamente Y luego Hay que hablar Que se trata Sencillamente de lo mismo Es voltearse Es ser incoherente Que es lo que usted empezó A mencionar Me llega una noticia Que me llega por redes sociales Pues obviamente Es para confirmar Simplemente la quiero comentar Y si alguien Nos la puede confirmar Pues lo agradeceríamos Dicen que el director De Eñas De la alcaldía De Medellín Y otro funcionario De dicha dirección Fueron capturados O habrían sido capturados Por hurto No han destapado El tema en medios Y ahora pues Está como esa inquietud Hay que confirmar ¿Y qué les queda a usted eso? Una fuente muy seria Pero no la puedo revelar Porque tenemos el fuero Es que ahí es cuando Yo me preocupo Cuando usted preocupa Por eso estoy diciendo Hay que averiguar Sí, sí, sí Hay que averiguar Porque bueno Entonces señores Vamos redondeando el tema ¿Será que Vamos haciendo un comentario final Al respecto de El cascarón vacío Del partido de la U En Antioquia especialmente Y del transfugismo Que están buscando En el partido de la U Comentario suyo Rubén Ben Humea Perfecto Quienes hacen las leyes Son los que meten Esas arandelas Entonces ellos mismos Aprobarán la oportunidad De saltar de un partido A otro Y lo del partido de la U Pues ya se veía a venir Eso ya era Más que evidente Con la situación actual Del santismo Y también Una pregunta Una pregunta Los senadores Y representantes Del centro democrático Que han estado Tan molestos Con el fast track ¿Qué piensa usted? Que participen Vía fast track En la discusión De ese proyecto De transfugismo Y lo aprueban Hombre yo De acuerdo con sus intereses Yo creo Los del centro democrático Yo creo que no lo apoyan No lo aprueban Yo creo que no lo apoyan O sea yo creo que De los partidos Más fortalecidos Más porque ni siquiera Son un partido Centro democrático Centro democrático Es como una religión De lejos Eso es como una Como al fatá O alguna cosa Al caída Una cosa Una cosa Fundamentalista Y allá Allá se obedece Porque quedan a permitir Ellos Que la gente se les salte Y que llegue a competencia Además porque También es Es real Que muchos integrantes De centro democrático Andan incómodos Con la llegada De Juan Felipe Pelemos allá Pero porque incómodos Si él es de la sangre Del uribismo Hombre Tiene poder Y fue llamado Por el mismo Alba Uribe Familiar del condenado Y ya De Mario Uribe De Mario Uribe Muy sencillo Juan Carlos Voy a utilizar la expresión De la rata Metafórica Metafórica Es una figura literaria Metafórica No es verdad El barco Cuando se hunde Viene la gente Que no quiso El que estaba escondido El que se escondió Precisamente Para la presencia De los de centro democrático En su momento Que buscó mejores Mejor futuro Por el lado del partido De la U Ahora que se está hundiendo Entonces salta Entonces muchas veces Dicen Ya no señores Rápido Se me acaba el tiempo Comentario final Comentario final Situaciones en las que yo veo Muy incómodos Al diputado Rodrigo Mendoza Vega Del partido de la U Al doctor Santiago Manuel Martínez Mendoza Al mismo Norman Ignacio Correa Al consal Ramón Emilio Acevedo Están en la U No se pueden mover Y ya varios de sus líderes Están en otra Perfecto Rubén Benjumea Director de Punto de Vista Juan Carlos Hurtado Director de Gran Ciudad Roger Vélez Director de Cine Informativa Jaime Castañeda Gerente de Canal CNC Y todo el equipo técnico Que está aquí presente Todos los que le están ayudando En todo sentido Ustedes televidentes Ustedes que son internautas Que gustan de buscar la información Por vías como las redes sociales Nuestros invitados Hacemos la suma de los mejores Volvemos el próximo jueves Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video